TAMARA Yo no tengo ganas de cocinar y por lo que veo vos tampoco, ¿no? No, no, la verdad que no. ¿Qué estás así porque Tamara no te dio bola? ¿Sabés lo que me dijo Tamara? ¿Qué? Que estaba enamorada de un Tomás. No, por un momento pensé que era yo. Eh, viejo, pará con el egocentrismo, que sos el único Tomás del mundo, vos. No, papá, ya sé que no, pero bueno. ¿Qué? Nada, que necesito que me quieran, ¿entendés? Claro que entiendo, ¿cómo no voy a entender? Che, ¿y Connie? A lo mejor lo que tenés que hacer es llamarla a Connie y todo se arregla, ¿no? Sí, me encantaría llamarla, pero no sé qué pasa. Últimamente cada vez que nos queremos comunicar, chocamos, nos llevamos mal, discutimos. Bueno, voy a pedir unas empanadas. ¿Todavía no llegó Benjamín? Debe estar con Renata. Espero que el abuelo no se entere que todavía está en la calle porque se arma la podrida. ¿Por qué no vas a acostarte? En total yo, yo me quedo acá, yo lo espero. ¿Te pasa algo? ¿Seguro estás pensando en el peludo? Sí. Andá y hablá con él. A lo mejor se ponen de acuerdo. Te agradezco el consejo, mamá, pero... Cada vez estoy más segura de que con Tomás se termina todo. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Sí, sí. Cuéntame cómo te fue en el cole. Bien, bien. ¿Qué pasa? Papá está en Costa Esperanza. Vino a buscar un par de cosas que se olvidó en el mercadito. Pregunto por vos. Te extraña mucho, Violeta. Perdóname, pero te lo tenía que contar. Se queda esta mañana. Juan, no te vayas. No me dejes sola otra vez. No te entiendo, Amanda. Es que yo te amo. No entendés, eso es lo más importante que me pasó en toda mi vida. ¿Por qué crees que vine acá? Pero estar con vos. ¿Y Dante? Y Dante nada. No sé, él... Él fue muy importante. Es una buena persona. No quiero lastimarlo, pero... Pero yo te amo. Yo te amo a vos. Yo me juego por vos. ¿Te tengo que creer? Necesito que me creas. Déjame un beso, por favor. No, doctor. Parece que hoy nadie puede dormir. ¿Y vos por qué no podés dormir? Bueno, porque todavía no tengo una respuesta. Y qué, ¿estás esperando la respuesta de la fogata? Sí. Bueno, mirá, la respuesta no va a venir a golpearte la puerta. Me parece que tenés que poner un poco de voz también. Sí, sí, algo tengo que hacer. Bueno, hasta mañana. Tomá. Hasta mañana. ¿Tu primo? ¿No apareció todavía? Lucía, 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 por Dios, mamita, levanta. Lucía, escuchá. Ay, ay, Renata, ¿qué pasa? Escuchaste, Dios. Ay, ¿a dónde, Renata? ¿A dónde? Alajo de la tapa, escuchá. Estás soñando, ven a dejarme. Estoy soñándote bien despierta, Lucía, por Dios. Lucía, escuchá, la araña. Lucía. Ay, Dios. ¿Qué haces de despierta a las dos de la mañana, vos? ¿Y vos? Y yo, yo fui a llevar a Felicitas a la casa. Perdón, no, ¿qué te tengo que andar dando explicaciones? No me gusta esa. No te gusta, Felicitas. No me había dado cuenta, che, ¿eh? Cuando le tiraste el vaso con agua en la cara, no me di cuenta para nada. La próxima vez que hagas una cosa así, vamos a hablar muy seriamente. ¿Te vas a casar con esa? Mejor casate con la tía Celina. ¿Quién es? Disculpen, chicas, ¿dormían? Sí. ¿No lo vieron a Benjamín? Ay, sí que lo viste, amor, los dos durmiendo, besadito y bueno, después me ha quedado en la boca. Renata, por favor, pregunto si no lo vieron en este mundo, anoche no vino a dormir a casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y a dónde fue a dormir? No tengo ni idea, por eso les vine a preguntar a ustedes a ver si saben dónde puede ir a buscarlo, no sé. No, yo no sé. No, yo tampoco sé, pero te juro que cuando lo encuentre lo voy a agarrar en la cabeza y lo estoy... ¡Hijo de tu madre! Vamos, Lucía, vamos. Pero ya no te estamos en pijama. ¿Y qué importa que estemos en pijama? No importa, si están muy lindas, le quedan divinas esas pijamitas, vamos, chicas. Por eso estoy muy preocupada que no haya pasado algo, tengo miedo. Vamos, calzate. Te juro que si no le pasó algo, si no le pasó algo, tranquila, 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 vamos, chicas. ¿Dónde está el comiendo? ¿Dónde está el comiendo? ¿Dónde está el comiendo, Marlene? Ay, la que me espera. ¿Vos sabés que te gritan Amanda? ¿Qué más? No, pero Juan, es que es... ¿Pero Juan qué? Ya estoy cansado que te la pases soñando con Dante que te salva la vida. Pero no me podés dejar que te lo explique un segundo. ¿Qué? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que es tu héroe? No. ¿Es que todavía sigues metida con él? No, no, él me salvó una vez de verdad. ¿Del fuego en que ardías? No, Juan, no, yo estaba en una lancha. Se desató una tormenta en el medio del mar, la lancha se dio vuelta. Yo me quedé sola tratando de mantenerme a flote. ¿Y sabés quién me salvó? ¿Dante? Sí, Dante, Dante. Y después de eso nos casamos. ¿Pero eso qué tienes que ver? Eso era en el mar. Y vos me estás diciendo que soñabas con fuego. ¿Sabés una cosa, Amanda? Me cansé del fuego, del mar, de Dante, de que te sientas mal por la haber metido. Explícame cómo es. No querés herirlo a él, pero a mí sí. Amanda, sabés una cosa, no hay nada. Como un jardín tan desierto Me llenó hoy de jazmines Y te espero sin preguntas para hacerte Tú y yo, pájaro, duende Cuando el corazón me mate de tanto amarte Sepultaré este hombre y saldré a buscarte Cuando el corazón me mate de tanto amarte Te olvidaré La vida, la amistad es muy importante, ¿viste? A ver, Clavi, sobre todo los hombres, ¿viste? Como son las minas, un día así, un día no, son terribles. ¿Sabés que tenés razón? Tenés razón, porque los hombres somos los únicos que vamos de frente. Nosotros dos somos amigos de fierro, Nico, de fierro. Tenés razón, ¿sabés lo que estaba pensando el otro día? Que todo pasa, ¿viste? Todas las cosas pasan, pero los amigos son los que quedan. Es el único que queda. Sí, en el fondo. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí, sí, por suerte, todo bien. ¿Y al final se les cumplió el deseo de la fogata? No. No, a mí tampoco. ¿Y a vos? No, no, a mí no, todavía no. ¿Qué habías pedido? No, 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 no se dice. Claro, no se dice porque si no, no se cumple. Claro. Me están llamando. Ah, sí, creo que hay mucho trabajo, lo voy a ayudar. Sí, sí. ¿Cuándo voy a recibir una señal para saber quién es el que elige mi corazón? Amanece que no es poco Y empezamos cada día Lo que ayer no más fue pena Tal vez hoy es alegría Hay un ángel Hay un ángel En la esquina Que nos llama Que nos cuida El amor es lo más fuerte Nos sorprende con la vida Nos invade Nos invade Nos revela Solo pide Es un tarado Es una boca Quédate 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 Muy despacio Inventame una historia que guarde en mi memoria Quédate 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 ¡Arriba! ¡Hola! ¡Alex! Anda a comprarte algo para tomar. Dale, anda. Cuidado, ¿eh? Despacito. ¿Qué estás buscando, Selena? Estar con Alex. Sí, ahora te agarró el ataque de buena madre a vos. ¿Qué querés, cobrar la herencia? ¿Cómo me decís una cosa así? ¿Cómo podés pensar una cosa así de mí? ¿Le preguntaste a Selena si se quiere casar con vos? No, eh, Alex. La gente para casarse tiene que estar enamorada. Y yo de Selena no estoy enamorado, ¿eh? Vamos. Ah, pero bueno, parece que sigue la fiesta. Esa es mi amiga. Nada que ver, Feli. No. ¿Cómo que nada que ver? Que no, que no te imagines lo que no es. Mauro duerme en su cuarto y yo duermo en el mío. ¿Vos me estás diciendo que no pasa nada de nada? Nada. Nada de nada. Yo no me puedo olvidar lo que pasamos. Y además es que estamos juntos por el bebé y bueno, estamos tratando de refletar la situación, pero... para que vuelva a tener intimidad con Mauro va a pasar mucho tiempo. Clara, ustedes se acaban de casar. Tienen toda la vida por delante. ¿Qué me decís? Duermen separados. Es ridículo lo que me estás diciendo. ¿Vos pensaste lo que decís o lo estás hablando así porque sí como siempre? Si Mauro no tiene intimidad con vos, la voy a ir a buscar a cualquier otro lado. Por ejemplo, a lo de Violeta. ¿Qué haces acá? ¿A qué viniste? Vine para tratar de ver a Lucio. Vos no podés hacer eso. Lucio ahora está con nosotros. Vos no tenés ningún derecho a venir a esta casa, papá. Escuchame, Violeta. No te pienso escuchar más. Por más justificaciones que vengas a inventar. Esta vez no te pienso perdonar.